Ejército, listos para el combate, MISIM, con la metralladora Con la metralladora Comienza la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra hondura Movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano Te colgo a meñar y que no se te haga extraño Con los 365 días del año Pero mira como lo mueve Mira como lo mueve Mira como lo mueve Con la metralladora Con la metralladora TakaTakaTakaTakaTakaTakaBron Desde el 87 en esta guerra lirical Desde el 87 en el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial Les ordeno un movimiento criminal Por el que comience el ataque Ya no hay escape Si tú estás loco yo lo estoy de remate Tengo mi ejército listo para el combate Pero ella me mata cuando bate él pelo-mira cómo lo mueve, mire cómo lo mueve, pero con la ametralladora, con la ametralladora! Teca, 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 teca ... Pegao 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 Pero mire como lo mueve Con la ametralladora Con la metralladora